Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia de ese ciclo que este año hemos iniciado con el nombre de Cultura en Otoño y que estas dos primeras las hemos englobado dentro de esa conmemoración que estamos celebrando este año del sexto aniversario del sexto centenario, perdón, del Señorío de Medina de Reseco 1421-2021. Para mí hoy la verdad es que es todo un honor el poder presentar al profesor Pascual Martínez Sopena. Hace 21 años justo estábamos aquí en esta misma sala, como comentamos en la otra conferencia, la primera con Carlos Reguero y Pascual Martínez Sopena, fue también uno de los brillantes conferenciantes que compusieron ese programa de arte y cultura en tierra de campos Medina de Reseco en su historia. Entonces comentaba que es un placer, por eso él estuvo hablando ya entonces aquí de lo que va a hablar hoy y venía motivado un poco por esta publicación que él tan generosamente me regaló, que es el título de su tesina, el Estado Señoría de Medina de Reseco bajo el almirante Alfonso Enriquez 1389-1430. La verdad es que hoy aquí podría estar Javier Blanco presentándole casi mejor que yo, compañero durante muchos años de Pascual Martínez Sopena en los estudios y posteriormente a la carrera. Podría estar Manolo Fuentes, es alcalde, amigo personal de él, o podía estar mi hermano Fernando García, que fue alumno de Pascual Martínez Sopena. Por lo tanto, pues bueno, me ha tocado a mí y le presentaré. Vamos a ver si no se me cae el micro y lo logro presentar. Bueno, pues Pascual Martínez Sopena nació en Lérida, me lo ha estado comentando por diferentes avatares, pues fue a llegar aquí a Valladolid, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid, elegido por los profesores del clúster de la universidad desde 2011, miembro del Comité Científico de las Semanas Internacionales de Estudios Medievales de Estella desde 1999 y sus líneas principales de investigación es la Sociedad de León y Castilla de León durante la Edad Media, el Camino de Santiago, las relaciones entre historia y antropología a través de los nombres de personas, los ritos, las solidaridades y los conflictos. Su tesis doctoral, he hablado de la tesina, su tesis doctoral fue La tierra de campos occidental, poblamiento, poder y comunidades del siglo X al XIII, dirigida por el profesor, casi nada, Julio Baleón Baruque, publicada en 1985. Y sin más, pues yo voy a ceder ya la palabra a usted, Pascual Martínez Sopena. Es todo un placer tenerle usted hoy aquí, ennoblece evidentemente las conferencias y en nombre de Medina de Resecu y de todos los presentes le doy la gracia. Quienes... Pero oye, no tengo mucha voz, pero bueno, quienes tenemos que hablar, pues solamente podemos disfrutar de un cierto privilegio en estos días, que es quitarnos la mascarilla. Bueno, no os importa, hay una distancia razonable y bueno, pues yo creo que no nos vamos a molestar. Todos estamos vacunados, por fortuna, y bueno, confío que, aunque quizá nos toque a algunos una tercera dosis, en argumento, bueno, pues, para menos ya que nos quiten lo bailado. Yo deseo agradecer al Ayuntamiento de Medina de Río Seco... Digo que deseo agradecer al Ayuntamiento de Medina de Río Seco la oportunidad de hablar para ustedes. Déjenme hacer un poco de historia. Hace 45 años presenté mi memoria de licenciatura, mi tesina, sobre el almirante Alfonso Enríquez, señor de Medina de Río Seco. Al cabo de poco tiempo, ese estudio se publicó y fue premiado aquí, en Río Seco, cuando regía el consistorio Manuel Fuentes. Hoy deseo dedicarle a él mi conferencia. Cuando uno tiene 24 o 25 años, confía poco en sus recursos y necesita que alguien le dé confianza, como usted hizo con su gesto. Al mismo tiempo, también recuerdo con todo afecto a sus sucesores, que, como usted, han pugnado por devolver a la ciudad de los almirantes su brillo en la España del siglo XXI. Así fue con Eduardo Franco y con Artemio Domínguez, a quien veo al fondo. Y todos esperamos que sea así, con David Esteban. Va, por tanto, por ustedes y por ustedes. ¿Por qué este título, La vida gloriosa del almirante Alfonso Enríquez, entre 1354 aproximadamente y 1429? El gran Jorge Manrique, que combinaba su condición de hombre de armas y de letras, escribió las famosas coplas a la muerte de su padre, don Rodrigo Manrique, maestro de la Orden Militar de Santiago. En sus últimos compases, el poeta hace hablar a la figura de la muerte, que distingue las tres vidas de cada persona. La vida temporal perecedera, como llama a la puramente biológica. La segunda vida, que se asocia con la fama, con lo que queda en la memoria de las gentes, para la posteridad. Y la tercera, la vida eterna, cuyo destino depende de las buenas acciones. A la segunda de las vidas del hombre se refiere el título de esta conferencia. Pues en la copla 35, se lee sobre ella, que hay otra vida más larga de la fama gloriosa a que dejáis. En estos versos, la muerte se muestra como un espectro amable, que anima a morir con entereza, ya que el recuerdo de sus gestas, de sus hechos heroicos, sobrevive a cada actor. Lo que, de acuerdo con los valores de la época, se resumía en un continuo batallar contra los muros, como correspondían los buenos caballeros. Pero además, tales afanes garantizan el premio en la vida eterna, la verdadera vida para el cristiano. Jorge Van Rique pertenecía a la familia de los señores de Paredes de Nava. Señores de esta gran villa, su padre y su abuelo habían destacado en el selecto grupo de los ricos hombres de Castilla, el sector más alto de la nobleza, el sector supremo de la sociedad del siglo XV, donde se encuadraban tanto los Manrique como los Enrique, aunque eran mucho más que miembros del mismo grupo. A los valores que compartieron, incluida su simpatía por la espiritualidad de los franciscanos, se sumó que siempre fueron aliados en la convulsa vida política del tiempo y que los principales señoríos de unos y otros radicaban en la tierra de campos. En suma, la vida gloriosa que ensalzaba el poeta y que practicó hasta su trágica muerte venía a encarnar ideales que medio siglo antes se habían resumido en el éxito personal y social de Alfonso Enríquez, quien aunó su condición de noble, de pariente regio y de actor político de primera fila, así como de defensor de la tierra frente a los invasores del reino y de combatiente contra los musulmanes durante más de 40 años. y que fue investido como almirante desde 1405 y en sus últimos años obtuvo del rey el señorío de Medina de Río Seco. Una de las villas mayores y más prosperas de la tierra de campos. Por entonces, por cierto, la región más rica y poblada al norte del Duero. De esto se cumplen ahora 600 años. Para conmemorarlo, nos hemos reunido esta tarde, como otras tardes se hizo y se hará. He tomado como punto de referencia, para hacernos una idea de lo que podía representar la tierra de campos entonces, esta imagen, que procede de un trabajo, precisamente de mi colega, Carlos Reglero. Esto es, como ven, los lugares con más de 1200 maravedís de pago al fisco en el año 1409 en toda la cuenca, en todo el noreste de la cuenca del Valle del Duero. Esto sería Burgos, esto sería Valladolid, Valencia es este punto de aquí. En todo caso, observe que entre el río Pisuerga y el río Cea, límites de la tierra de campos, se encuentran efectivamente la inmensa mayoría de los lugares que más contribuyen al fisco regio en estas fechas de principios del siglo XV. Hay que tener en cuenta que mayor contribución suele equipararse a mayor número de habitantes y también, por supuesto, supone una mayor riqueza. Esta es una imagen que me parece que vale la pena tener en cuenta. Mi conferencia es un esbozo de biografía política. La he dividido en tres partes, siguiendo un hilo cronológico. En la primera, trataré de una larga etapa a contraluz que se prolonga durante sus primeros 30 años de vida. La segunda, desde mediados de los años 1380 hasta 1405, estará centrada en la promoción de Alfonso Enríquez al servicio del infante Fernando, hijo de Juan I. En 1405 es cuando recibe el título de almirante mayor de Castilla. A partir de este momento, la vida de Alfonso Enríquez mantiene un dilatado apogeo, algo muy difícil en la Castilla de ese momento, que alcanza hasta sus últimos años, cuando abandona sus responsabilidades y prepara su tránsito, que le ha de llegar en 1429. Por lo tanto, comenzamos con esa primera etapa contraluz, que más bien es una etapa de sombras, en la vida de Alfonso Enríquez. Se sabe que Alfonso Enríquez nació en torno a 1354. Tiene a hijo del infante Fadrique, hermano mellizo o gemelo del futuro rey Enrique II de Castilla, fundador de la dinastía Trastával. Por tanto, su padre fue uno de los numerosos hijos bastardos que dio la noble sevillana Leonor de Guzmán al rey Alfonso XI. Sabemos que tuvo por lo menos un hermano, Pedro, más bien medio hermano, que fue un personaje turbulento y poderoso en la corte de los Trastámara hasta su muerte en 1400 y que era algo mayor que él. También sabemos que tal vez Alfonso Enríquez nació de una relación de su padre con una mujer judía llamada Paloma, la que no se sabe más. Lo cierto es que se escribió mucho sobre ello, sobre el origen hebeo del almirante en los siglos posteriores. Convenia añadir que esto no sería extraño en la Castilla pluricultural del siglo XIV. Así, poco antes de que viniera al mundo, a las alifes mudéjares acondicionaban los palacios reales de Tardesillas. Este es un patio que seguramente muchos de ustedes han visto allí en Tardesillas, en el actual convento de Santa Clara. Lo mismo en Astudillo. Ese era el gusto de la corte. El gusto mudéjar que asociamos con la Alhambra de Granada. El gusto también que el judío Samuel de Ví, tesorero del rey Pedro I, utilizó también cuando financió la construcción de la Sinagoga del Tránsito de Toledo. Pero, al tratar de estos tiempos, desde luego no se pretende cantar una imposible armonía entre gentes de costumbres diversas y de conflictos frecuencias. Ni tampoco una calma inexistente en la política castellana de estos tiempos. A título de ejemplo, el infante Fadrique, el padre de Alfonso Enrique, fue asesinado en 1358 por orden de su hermanastro, el rey Pedro I, en una estancia de la Alcazas de Sevilla, otra de las residencias reales, que evocaban y siguen evocando la delicadeza exquisita del arte de Al-Andalus. Don Fadrique ostentaba la dignidad de maestre de la Orden Militar de Santiago que un siglo más tarde tuvo Don Rodrigo Manrique. Y su muerte ha sido un tema de cierto éxito en nuestra literatura. La relató, con lujo de elementos dramáticos, Don Pedro López de Alá, el famoso cortesano que se encargó de describir las crónicas de los tiempos de Pedro el Cruel, de su hermanastro Enrique II, el gemelo de Don Fadrique, y de sus inmediatos sucesores. Él fue el primero que se detuvo particularmente en la crueldad del monarca y las malas señales que presagiaran el asesinato. Aunque es muy posible que la popularidad del tema dé o más al llamado Romance de la muerte del maestro de Santiago, cuya última versión cantó hace años nuestro Joaquín Díaz. Grandes autores contemporáneos de relatos cortos, como Francisco Ayala o José María Pedino, se han servido del mismo motivo con tono, con todo provecho. Llegando a este punto, hay que confesar lo poco que sabemos de los primeros decenios de la vida de nuestro Alfonso Enrique. En todo caso, es razonable pensar que desde este momento trágico, él y su hermano Pedro vivieron bajo la protección más o menos cercana de Enrique de Trastámara, su tío, por quien fueron prohijados. De ahí que adoptaran como distintivo el padronímico del nuevo rey, el apellido Enriquez, que significa hijos de Enrique. Cuando en 1369 se consolidó la nueva demonarquía, pasaron a formar parte de su corte dentro del selecto grupo de los parientes reales. Seguimos sin saber de Alfonso, sí de Pedro, que fue honrado por el condado de Trastámara, precisamente el mismo título que había utilizado el nuevo rey antes de serlo y el que quedó como sobrenombre de la nueva dinastía. He traído esta imagen porque esta es una imagen muy clara de las armas de los almirantes de Castilla, de la familia Enriquez. Quiero llamar la atención sobre un pequeño detalle, bueno, sobre un detalle que es muy significativo. Ustedes ven aquí Castillos y Leones. Son los mismos motivos de las armas reales. Entonces, esto es algo que se hacía así porque todos los miembros de la familia del rey, amplia que fuera, tenían derecho a utilizar distintas versiones de las armas reales. Eso los identificaba precisamente como miembros de la parentera del rey, no solo como nobles. eran unos nobles especiales, eran genéricamente los primos del rey. Y este es el hecho que efectivamente hace que los almirantes de Castilla conservaran a lo largo de sus 300 años de existencia las mismas armas. Por encima de los cambios de apellidos incluso, etcétera, los almirantes de Castilla mantuvieron como propias las armas de la monarquía dispuestas de una forma particular, esta que viene aquí. Dos castillos y un león, digamos, entre medias de ambos. Pero la corte era un poco de tensiones que solían incrementarse con la inestabilidad que acompañaba a la desaparición de los soberanos, a la muerte de cada soberano. Esto ya era así en los tiempos antiguos lo cuenta Herodoto de los persas y eso fue lo que dio nombre a lo que quizás recuerden como el manifiesto de los persas de los años 1820, 1823. Pero eso es otra cosa distinta en la que no voy a entrar. El caso es que esa inestabilidad que acompaña a la muerte de los soberanos debió suceder en 1379 cuando falleció Enrique II, el primero de nuestras Támara. Con su hijo y sucesor, el rey Juan I, los cambios de su política y sus nuevos consejeros propiciaron el descontento de los Enriquez que dieron renta suelta a su disgusto cuando se produjo en 1384 la gran crisis por el trono de Portugal, una nueva sucesión pero en este caso en el reino vecino. Como el propio Juan I de Castilla consideraba que era un aspirante más que cualificado para ser rey de Portugal, entró en el reino vecino dispuesto a usar la fuerza para conseguir el trono. El desenlace fue el desastre militar de Aljubarrota que se produjo en las cercanías de Lisboa. Esta es una representación de una de las crónicas francesas de la época la que hizo el cronista Fraissat que llenó además de miniaturas la crónica que fue contando distintos episodios de la historia occidental. Entonces, esto es lo que él llama la representación de la batalla de Aljubarrota. ¿Esta es cualquier batalla? No, esta es Aljubarrota por lo menos por dos detalles. Fíjense ustedes, por una parte están aquí las armas de Portugal, las esquinas de Portugal alzadas. Por otra parte están decayendo los leones y castillos de León y Castilla. Pero además hay un dato que es absolutamente clave que fue clave en la batalla. Ese hecho fue la presencia de los arqueros ingleses. ¿Ven ustedes estos hombres con arcos, con grandes arcos, los arcos largos ingleses que en realidad sembraron el pánico en toda la Europa del siglo XIV porque eran de una eficacia terrible? Pues ese fue el problema. Efectivamente los arqueros ingleses soldados ligeros que podían disparar una gran cantidad de flechas que tenían unos arcos muy potentes pues destrozaron a la caballería castellana que combatía digamos a lo clásico. Esperando hacer una gran carga para llevarse por delante al enemigo. Pero claro si el enemigo se está disparando con flechas que alcanzan 50 o 60 metros y lanza nubes de flechas ejecutadas por cientos de arqueros pues realmente las cosas terminan. ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué he hablado de desastre? Bueno es que en Aljubarrota ahí cerca de Lisboa murió una parte significativa muy muy importante de la nobleza del reino. Se puede decir que en buena medida el reino de Castilla quedó desprovisto de la mitad de su élite gobernante en apenas un par de horas. Es tremendo ¿eh? dense cuenta esto es lo que puede significar. Bueno ahora vamos a entrar en otro asunto distinto. Esta fue la batalla de Aljubarrota y este fue el desastre castellano. Pero también hay que tener en cuenta que las opciones políticas pues no son las que podemos tener hoy y las que se tenían en tiempos. Alfonso Enrique y su hermano Pedro o más bien Pedro y su hermano Alfonso estaban en estos momentos combatiendo en el bando portugués. Esto pasaba. Esto pasaba. Y bueno pues efectivamente Pedro perdió todos sus bienes realmente era el que tenía bienes en esos momentos y tuvo que esperar un par de años a recuperar lo que se llamaba la gracia real. La merced que le permitía volver al territorio y al mismo tiempo también que le devolvieran los bienes. Esto fue lo propio que sucedió con Alfonso Enrique. ¿Por qué digamos esta facilidad para ir y volver? Bueno con independencia de que las conciencias que se tenían entonces sobre la fidelidad o la desviantad y la traición no eran exactamente lo que clásicamente entendemos no voy a entrar en ello en la propia muerte en la propia desaparición de realmente una parte sustancial de los cuadros políticos del reino de Castilla de alguna manera pues demandaba no hacer demasiados distintos procurar perdonar cuanto antes y que los que habían sobrevivido ocuparan el puesto de los que habían fallecido de los que habían muerto. Bueno y eso fue lo que sucedió pero además resulta que esto sucedió en unas circunstancias muy particulares si los castellanos habían entrado en Portugal y habían pretendido imponer a un monarca propio ahora los portugueses ofrecieron su colaboración para que un candidato que venía de Inglaterra ocupara el trono de Castilla esto fue en 1386 como digo los perdones fueron muy rápidos porque efectivamente de inmediato se puede decir que Alfonso Enríquez tuvo ocasión de probar en este caso sí su lealtad al monarca muchos años después precisamente cuando recibió la villa de Medina de Ríoseco el diploma recordaba estos sus nuevos servicios a Juan I de Castilla en especial se destacaba los que hizo el propio año 1386 cuando Juan de Gante duque de Lancaster invadió el reino este gran señor inglés hijo del rey inglés pretendía ser proclamado rey de Castilla había casado con una hija del rey Pedro primero el cruel al que antes he aludido y también estimaba tener derecho frente a una nueva dinastía de bastardos aún había una opinión que podía sintetizar con este nuevo candidato entre los que en otro tiempo mantuvieron el bando de Pedro primero en su guerra civil con Enrique de Trastámara sobre todo en Galicia y por otra parte después de la fallida invasión de Portugal por Juan primero con un objetivo y unos mecanismos tan paralelos esta era una especie de revancha pero los partidarios de Juan de Gante también resultaron ser muchos menos de los esperados y la reacción que se produjo entre los naturales del país contra la entrada inglesa fue fulgurante por ejemplo el vecindario de Balderas Balderas aquí en el bordo de la tierra de Campos hizo quemar su villa para evitar que los invasores pudieran aposentarse en ella Benavente resistió vigorosamente su asedio así como Villalpando por su parte Alfonso Enríquez este hombre que ha vuelto de nuevo a la gracia del rey asumió la defensa de la tierra de Lemos Lemos Monforte de Lemos se encuentra al este de Galicia y esto lo había hoy una bella plaza fuerte en el corazón de los dominios de su hermano el conde Pedro Enríquez pero dejemos hablar al texto de 1421 que evoca lo que un hombre de casi 70 años había hecho a los 30 cuando el duque de Alencastre escribe el rey Juan II de Castilla entró con poderío de gente en mi reino de Galicia y se llamaba rey de Castilla al llegar con su gente a dos o tres leguas de donde estaba el conde Pedro naturalmente Pedro Enríquez el mariscal Diego Fernández y José Rubín de Bracamonte con los franceses vos Alfonso Enríquez quedasteis solo con poca gente en Monforte y resististeis a dicho duque y defendisteis la dicha tierra y peleasteis con aquellos que se levantaron a su favor y los vencisteis y del mismo modo vencisteis a otros caballeros y les obligasteis a entregar al dicho rey Juan I de Castilla los lugares que se mantenían por el duque y los dichos caballeros se comprometieron a servir al dicho rey bueno observen aquí también se habían levantado caballeros en Galicia caballeros gallegos a favor del duque de Lancaster pero bueno igual que Alfonso Enríquez había sido perdonado él ofrecía también el perdón a cambio de servicio a los caballeros que se habían su elevado momento pero que estaban dispuestos ahora a servir de nuevo al rey castellano es decir a partir de este texto que he leído puede decirse que la memoria colectiva política había guardado que Alfonso Enríquez mantuvo con éxito una arriesgada posición de vanguardia que respaldaron las tropas más potentes las de su hermano las del mariscal de Castilla Diego Fernández de Córdoba y los mercenarios franceses que acaudillaba José Rubín de Baracamonte el almirante de Francia su capacidad militar y su buen manejo de las negociaciones fueron un muro insalvable para la invasión Juan de Gante terminó aceptando una vía diplomática que le alejó de sus ambiciones personales y a la postre solucionó el conflicto su hija Catalina de Lancaster casaría con el futuro Enrique III heredero de Juan I lo que viene a resolver los problemas dinásticos de Castilla pues este matrimonio unió a las dos ramas de descendientes de Alfonso XI la que provenía de Pedro I su heredero legítimo y la que se había impuesto por las armas la de Enrique de Trastámara pasa ahora al siguiente punto ese crecimiento político de Alfonso Enrique entre los años 1386-89 y 1405 El éxito de Bonforte marca un cambio de la vida de Alfonso Enrique la supeditación a su hermano el conde Pedro se diluye y aumenta su patrimonio personal bien lejos de Galicia en los tiempos posteriores tallará su patrimonio sobre todo en la tierra de campos y su contorno antes de esto es razonable pensar que la influencia de su hermano había propiciado su nombramiento como Montero Mayor del Rey así como las negociaciones de su matrimonio con Juana de Mendoza esta era una rica viuda nacida en una de las grandes familias de la nobleza castellana los Mendoza curiosamente su marido y su padre habían muerto combatiendo en Aljugarrota contra los portugueses incluso la tradición afirmó que Pedro González de Mendoza había salvado la vida del Rey Juan a costa de la suya propia en 1389 Juan I remuneraba a Alfonso Enríquez con la villa de Aguilar de Campos y una cuantiosa renta anual de mil florines de oro esto era una fortuna pagadera en los impuestos de Mayorga podemos considerar este episodio como testimonio del despegue del poder personal de Alfonso Enríquez bueno todos ustedes conocen una de las iglesias más hermosas entre las medievales de la provincia me refiero a San Andrés de Aguilar de Campos otra iglesia también en Aguilar observen que estoy hablando de lo mismo todo el rato es decir también aquí el gusto de la Aguilar está presente en una construcción como esta que existía en el siglo XIII pero que no era esta construcción esta construcción se debía hacer aproximadamente en los años 1430 1450 en tiempos del segundo de los almirantes de Friedrich Enríquez y de hecho esto es lo que podemos percibir aquí las armas de los Enríquez Castillos y Leones y las armas de la familia Quiñones grandes señores de León alternando con ellas en la parte baja del coro de San Andrés de Aguilar de Campos pero la inesperada muerte de Juan I en 1390 desató una nueva crisis que enfrentó al extenso grupo de los parientes reales difíciles de acomodar para el propio monarca o los miembros de la nobleza que ocupaban cargos en la corte la situación puso a prueba la versatilidad de nuestro hombre de Alfonso Enríquez que se dio reconocido como un gran mediador entre las facciones y se situó en el centro de los negocios políticos de este modo formó parte del nuevo consejo real que tuteló el acceso de Enrique III el nuevo rey a la mayoría de edad y terminó alineado no con sus parientes no con los parientes reales sino entre los grandes oficiales regios pero además y esto es importante terminó convirtiéndose en canciller del infante Fernando hermano del nuevo soberano y noble más importante de Castilla el canciller era el que guardaba los sellos era el que llevaba adelante por así decir temas administrativas que tenían que ver con la correspondencia y esto era un gesto de la mayor confianza de cualquier personaje había cancilleres regios había por supuesto también un canciller de cada uno de los grandes nobles del principal de los nobles del segundo de los personajes en el reino después del propio Enrique III fue el canciller Alfonso Enrique esto es un dato que tiene una extraordinaria importancia y que por cierto cuando escribí en memoria de licenciatura no fui capaz de valorar no fui capaz de valorar bueno sí lo anoté pero es que el peso político que tiene alguien que es el que lleva tus cartas y que en definitiva es tu contacto más directo con el exterior esto es absolutamente clave esta posición de confianza merece cierta detención cierta detención de un trago el infante Fernando que la historia conoce como Fernando el de Antequera o Fernando de Antequera había recibido como herencia de su padre Juan amplios señoríos desde la Rioja a la frontera de Portugal esta es una imagen aquí estamos situados en torno a Aro y esto de por aquí es alburquerque es decir realmente así al bies de un extremo a otro del reino de Castilla se extiende las posesiones del infante Fernando de Antequera pero más allá de indicar esa posición transversal conviene indicar también que Fernando de Antequera sumó a lo que él había recibido de su padre su matrimonio con Leonor del Burquerque otra de las grandes herederas del reino que también pertenecía al linaje regio también era de la parentela real de suerte que construyeron un gran estado señorial del que formaban parte villas como Paredes de Nava Villalón Urueña Mayorga Peñafiel Olmedo o Cuellar la capital era Medina del Campo esta suma de señoridos componía un formidable conjunto en el centro de la meseta del Duero el cargo de canciller permitió a Alfonso Enríquez medrar al lado de su señor el infante a poco de acceder al trono Enrique III Tamarí de Campos y Torrelo Batón engrosaron sus dominios merced a una operación apoyada desde la corte seguidos de Moral de la Reina Cabreros del Monte luego vinieron otros lugares cuyos nombres también le son familiares Justillo de Chávez Villalán Berrueces Villabrájima Bolaños el patrimonio se fue amasando a base de compras a los hidalgos de la comarca o de donaciones recibidas del rey y de los altos nobles del reino Como se ve se puede decir que hay un cierto correlato entre los señoríos del infante y los de uno de sus principales hombres de confianza Fíjense que antes he mencionado una colección de sitios que se encuentran también en la provincia de Valladolid como núcleos básicos de lo que era el señorío del infante Fernando Antequera Claro aquí estamos hablando de escala por mucho que sea un nombre de confianza el canciller no es lo mismo que el noble más importante del reino pero además a esto se sumó la fortuna militar de nuevo la fortuna militar En 1396 se había iniciado una nueva guerra con Portugal en la que volvió a destacar Alfonso Enrique actuando decididamente en la frontera de Galicia cuando incluso el arzobispo de Santiago Juan García Manrique Ayo es decir quien había educado al rey Enrique III había hecho defección se había pasado también a los portugueses como él en este sentido las cosas eran muy versátiles el aguerrido canciller y consejero recuperó las plazas de Milmanda y Santa Cruz que se habían rendido a los portugueses allí en la frontera de Galicia y desbarató sus contraataques por cierto ambas plazas le fueron donadas en 1400 del mismo modo también Enrique III le donó en ese año otro lugar también aquí en Campos Escobar de Campos muy cerca de Sagún poco después Alfonso Enrique fue nombrado al levantado mayor del Reino de León un cargo que lo convertía en agente del monarca en el amplio territorio vecino aquí se estaba en Castilla pero por ejemplo en Bolaños ya se estaba en León este fue el escalón previo al cargo de almirante mayor de Castilla del que fue investido en abril de 1405 parece oportuno señalar que Alfonso Enrique sucedió como almirante a su cuñado Diego Hurtado de Mendoza sin duda había entre los parientes la pretensión de que el cargo debía reservarse a uno de ellos pero esto no presuponía ni mucho menos consenso por el contrario la viuda de Diego Hurtado de Mendoza Leonor de la Vega lo reclamó al rey Enrique III para su progenie denunciaba como usurpación que lo hubiera recibido Alfonso Enriquez no tuvo éxito sin duda por el prestigio del ya veterano hombre de estado y por sus múltiples vínculos dentro de la corte con el infante Fernando con los grandes hombres del entorno regio como Juan de Velasco o Diego López de Estúñida o con su viejo con militón el antiguo mercenario y almirante francés José Rubín de Bracamonte vinculado por matrimonio como él a la casa de Mendoza que en estos momentos estaba financiando las primeras expediciones de conquista de las Islas Calarias y así mismo también con Pedro Manrique hijo del primer matrimonio de Juana de Mendoza recuerden que había hablado de que se casó Vilda con él que por cierto le estaba sucediendo como adelantado mayor de León como ven a través de estos pequeños elementos lo que también quiero señalar es que aquí hay una cuestión de parientes y que esto pues unas veces sale bien y otras veces no sale tan bien pero esto también es otro nivel de los conflictos que se producen y en fin fíjense que he utilizado ya dos veces ese término Rubí de Bracamonte hay un pueblo en Valladolid que se llama Rubí de Bracamonte que toma el nombre de este personaje que se asentó aquí y que es también el que dio sobrenombre a un pueblo de Salamanca Peñaranda de Bracamonte y que es también el que pues tiene a su nombre más bien el nombre de un sucesor que se llamaba como él uno de los edificios más espectaculares de la ciudad de Ávila la capilla de Moser Robín bien todo esto por tanto como ven pues nos lleva a un ambiente en el que efectivamente pues tenemos numerosos elementos que tener en cuenta el espacio el espacio nobiliario se nos dilata de forma continua está presente por todos los sitios y desde luego pues dentro de ese espacio nobiliario se puede decir que Alfonso Enríquez tiene ya un papel destacado y es ahora precisamente cuando paso al tercer punto a la gloria del admirante como tal Enrique III el monarca murió en la navidad de 1406 dejaba al fallecer un heredero de apenas dos años de edad el futuro Juan II lo que presuponía de acuerdo con la costumbre una larga minoridad esto es un largo periodo propensa a las convulsiones de acuerdo con una tradición que ya he ido señalando Se había dispuesto que la reina viuda Catalina de Lancaster y el infante Fernando asumieran la regencia la bicefalia no representó una solución a corto plazo la corte se dividió entre partidarios de una y del otro así mientras Diego de Estúñiga y Juan de Velasco a quienes Enrique II había confiado la guarda de su heredero se acercaban a la reina Alfonso Enrique se batuvo junto al infante gran parte de la nobleza y de los gobiernos de las ciudades eran reticentes a costosas empresas bélicas en la frontera de Ganada que era lo que precisamente el infante quería además del precio y los riesgos de la guerra había factores políticos de relieve Estúñiga y Velasco no podían ejercer su potestad como deseaban ante la presión del infante que por otra parte se servía de la figura del corregidor una figura jurídica de gobernante urbano para imponer en las ciudades realengas las ciudades que pertenecían al rey una autoridad más centralizada lo que disgustaba a las oligarquías urbanas acostumbradas pues naturalmente a obrar por su cuenta en estos momentos hablo de los años 1406 7 8 Alfonso Enrique tuvo un notable protagonismo en las cortes de Segovia de 1407 habló en nombre del estamento nobiliario para apoyar la política del infante que alentaba la idea de una cruzada contra los musulmanes este realmente era un gesto atrevido dado que desde luego los nobles tenían opiniones muy variadas y como he dicho muchos eran perfectamente contrarios previamente había comunicado a los regentes las necesidades de la flota después actuó para sofocar la revuelta del consejo de Sevilla a costa de renunciar a imponer un corregidor paralelamente él había entrado en el gobierno municipal de Valladolid donde había construir un gran palacio en el solar que hoy ocupa el teatro Calderón esta es una imagen de ese palacio en Valladolid que estuvo en pie hasta los años 1840 1850 después fue derruido y ahí fue donde se construyó el teatro Calderón como les decía también el almirante acabó junto a su sobrino Padrique con un foco sedicioso en Segovia es decir desde luego está claro que Faena no le faltó pero insisto en ese dato en general salió muy bien parado de todas las operaciones y en algún momento pues ese salir bien parado requirió abandonar elementos que formaban parte del programa del infante Fernando pero realmente se puede decir que los beneficios que obtuvo fueron mucho mayores de lo que hubiera sido un intento de imponer rigurosamente por ejemplo esa figura del corregidor ahí también está la cintura del político a principios de 1409 la matizada victoria de la facción del infante pues permitió un apaciguamiento general y desde luego consolidó la posición de Alfonso Enríquez conviene tener en cuenta para que se hagan una idea que realmente el peso de los nobles en el conjunto del reino era muy fuerte piensen simplemente en el peso que tenía dentro de la región de nuestra región de León y Castilla el mapa por supuesto es actual entonces no habría un mapa así pero bueno os podemos hacer una idea bastante bien de cómo pues efectivamente tenemos en este tono salmón las zonas donde predomina la nobleza con los nombres de las familias que predominan recuerdan que les he hablado de Velascos que controlaban gran parte de la actual provincia de Burgos les he hablado también de Estúñigas que tenían sobre todo presencia al sur de Salamanca los Enríquez tenían sus dominios particularmente al norte de Valladolid los Manrique esos parientes y aliados tradicionales de los Enríquez dominaban prácticamente toda la provincia de Palencia en fin una rama de los Enríquez avanzado ya en el siglo Cat XV se implantó también en la tierra de Aliste es decir en zonas de Zamora bueno en relación con esto en tono malva ven las zonas donde predominaba el poder del rey eran esas comunidades de Villa y Tierra del sur del Duero Medina Arevalo Salamanca Ciudad Rodrigo Ávila la más importante de todas y además estas ciudades que están aquí en estas carteras cuadradas Burgos León Valladolid es verdad que eran los principales núcleos del territorio pero también es verdad que el poder que los nobles tenían en los amplios territorios rurales era absolutamente impresionante bueno pues el Infante Fernando con todo esto fue capaz de organizar un amplio equipo de gol que tendió sus redes por todo el reino lo integraron nobles como Alfonso Enríquez eclesiásticos como Sancho de Rojas el obispo de Palencia que después pasaría a ser arzobispo de Toledo lo integraron también notables de las villas de los señoríos del Infante pasallos que ocuparon desde luego un papel destacado universitarios es la primera vez que nos encontramos con una aportación masiva de universitarios para la administración señorial y real universitarios de Salamanca universitarios de Valladolid y también por supuesto un grupo muy considerable de judíos convertidos como lurgalés Álvar García de Santa María cuya crónica de los primeros tiempos de Juan II es en realidad un canto al buen hacer del regente una obra de propaganda en esta tarea en esta tarea no estuvo solo el Infante contó también con el apoyo de otras mentes preclaras grandes comunicadores entre las que destacaba Vicente Ferrer San Vicente Ferrer el gran predicador dominico que tanto había de esforzarse por asegurar el futuro de Fernando el de Antequera aquí traigo una imagen que en medio del Museo del Prado no se nota mucho pero que es una imagen magnífica y que además encierra todo un programa un programa a la vez político y sagrado es en principio una imagen de la Virgen en medio de un cuadro y perteneció al retablo mayor al primer retablo mayor del monasterio de San Benito de Valladolid bueno ustedes saben que después de esta época gótica esta imagen terminó en otro pueblo de Valladolid el pueblo de San Román de Ornija absolutamente maltratada fue recuperada en los años 1920 del siglo XX fue depositada en el museo del Prado y allí pues ha sido restaurada varias veces y luce magníficamente bien en la sección medieval del museo del Prado merece la pena ser vista porque esta es una parte pero es un retablo mucho más grande por supuesto a mí también me gustó mucho más el retablo de Berruete de Alonso Berruete pero bueno esto está muy bien bueno pues el caso es que aquí está efectivamente la Virgen y está el niño a sus pies la Virgen pone la mitra sobre la cabeza de Sancho de Rojas y el niño corona a un personaje que es Fernando de Antequera lo corona como qué lo corona como rey de Aragón cuando esto se hizo hacía ya cinco o seis años que había muerto Fernando de Antequera Sancho de Rojas había sido su clérigo de confianza su mayor hombre de confianza pero además aquí pues figuraban otros personajes sobre todo dos me llaman la atención uno este monje vestido de negro vestido de benedictino negro es precisamente San Benito el titular ni más ni menos que de San Benito de Valladolid y este otro es Santo Domingo de Guzmán el fundador de la orden de los dominicos la orden preferida del infante Fernando de Antequera que por cierto fundó un convento de dominicos bien cerca de aquí en Villalón el convento de Villalón que hoy está absolutamente enmascarado dentro de los orificios de la plaza mayor de Villalón fue una fundación de estos años 1406 1407 de parte de Fernando de Antequera pues bien esto de alguna manera me parece que es interesante porque muestra como digo una especie de programa político pero un programa político que no solo es lo que vamos a hacer sino lo que providencialmente hemos hecho hemos tenido la providencia de nuestro lado estamos aquí en el monasterio más riguroso del reino San Benito el monasterio que terminará siendo el más prestigioso de la España de los reyes católicos de todos los ausencias e incluso de los borbones pero esto no lo saben ellos lo que sí que saben es que efectivamente se ha cumplido un programa ha muerto incluso quien protagonizó ese programa Fernando de Antequera pero al mismo tiempo hay que decir que todo eso queda y cómo queda el sobrenombre de Fernando de Antequera deriva de que conquistó esta ciudad musulmana en septiembre de 1410 ¿conocen ustedes Antequera? es que vale la pena ver pero yo ya que tú la conoces así de golpe te diría que una de las cosas que más me llama la atención de Antequera no es solamente este castillo esta gran alcazaba que tiene la ciudad sino esta enorme peña que se ve desde la ciudad y que es como si uno estuviera viendo una cara humana mirando hacia arriba la barbilla la boca la nariz la frente la peña de los enamorados que se llama así y que es gigantesca de todas las maneras es un sitio muy llamativo porque Antequera tiene al mismo tiempo una colección de yacimientos arqueológicos alrededor y esos yacimientos arqueológicos que en realidad son obras que provienen de los años 2000 antes de Cristo están orientados todos en relación con esta peña es decir aquí estamos a los que les guste particularmente aquí estamos en un sitio mágico en Antequera en relación particularmente con este lugar pero bueno en Antequera se pueden hacer muchas cosas supongo que probaste la porra antequerana bueno pues todo eso y los vino naturalmente bueno pues el caso es que en el año 1410 el infante Fernando conquista Antequera y también aquí es el esterdecir que le acompaña desde luego Sancho de Rojas ese clérigo guerrero que ya es arzobispo de Toledo y desde luego el almirante Alfonso Enríquez claro ¿qué pintaba aquí un almirante de la mar? pues el asunto es muy sencillo junto a las operaciones terrestres era necesario bloquear el estrecho para evitar que la plaza asediada situada aquí en esta tierra pudiera tener ayuda desde otras plazas del reino de Granada y sobre todo desde el otro lado del estrecho desde los musulmanes desde los benimerines del otro lado del estrecho entonces el cometido de Alfonso Enríquez es precisamente asegurar el bloqueo de esa zona e impedir cualquier tipo de socorro a los sitiados y por extensión a los de la zona del contorno como se recordará en 1427 cuando Juan II le confirma la donación de Medina de Río Seco Alfonso Enríquez le era creedor por muchos señalados servicios que feciste por la mar muchas veces guerreando con el rey de Granada y defendiste que por la mar ni por el estrecho no pasase galera ni otra fusta usted era otro tipo de navío en ayuda de los moros en el tiempo que el rey de Granada en el tiempo que el rey de Aragón mi tío y tutor el rey de Aragón es Fernando de Antequera regidor de los mis reinos facía guerra con la migüeste al dicho rey de Granada en las galeas y fustas que pasaron fueron luego tomadas y combatistes un lugar de moros lo tomastes y fue allí herido vuestro hijo Juan Enríquez de muy graves ferillas de que estuvo a punto de muerte bueno pues aquí una donación se acompaña naturalmente de un relato de los méritos que es muy puntual pero todavía más puntual es otra cosa me refiero a que es absolutamente puntual lo que se dice en la crónica que este Álvar García de Santa María escribió ¿por qué es más puntual? bueno pues porque la crónica da lugar aquí hemos visto un parte de guerra esto otro de la crónica da entrada a los portentos ¿qué portentos hay? ¿qué portentos se producen en la mar? bueno pues esto que se conoce como los fuegos de Santerno es decir un proceso un fenómeno de electricidad estática no me pregunten mucho más de física pero un proceso de electricidad estática que genera una especie de rayos azules en los mástiles claro esto no se interpretaba así en aquella época en aquella época estos eran los rayos que señalaban que el santo Fray Pedro González Pedro González San Telmo estaba detrás de los cristianos para apoyarlos en la lucha y así pasó y así pasó digamos a la crónica y así quedó reflejado que los marineros de la nave de Juan Enríquez habían visto por dos veces el cuerpo santo de Fray Pedro González con calderas ardiendo en la boca y encima del pendón el pendón que llevaba la nave bueno me parece que también es interesante todo esto ¿por qué? pues porque nos da una idea de cómo se explicaban las circunstancias de cómo se podían interpretar a lo divino hechos que bueno hoy pensamos que son puramente físicos pero que en aquellos tiempos jugaban un papel aleccionador un papel estimulante y por eso quedaron reflejados también en la memoria era un buen presagio por otra parte y este es un pequeño dato pero a mí me parece muy significativo la crónica identifica a dos de los comandantes de las galeras que estaban a las órdenes de Juan Enríquez el capitán mayor se trata de dos nobles de la tierra de Campos Álvar Núñez cabeza de vaca miembro de una vieja parentela asentada desde siglos atrás en Fontioyuelo comarca y Pedro Barba que era uno de los señores de Villavicencio de los Caballeros como veis nos estamos moviendo en un territorio donde los sitios son muy familiares y esto todo nos da una cierta idea incluso se me ocurre pensar que efectivamente Medina de Río Seco es la ciudad de los almirantes por toda la dinastía de los Enríquez pero después de todo la comarca de tierra de Campos es una comarca que ha tenido una particular relación con el mar esto no es simplemente una forma de hablar chuscamente vosotros conocéis la fiesta de Fraumista la ceremonia del Olé de Fraumista porque es la fiesta dedicada a San Pedro González Telmo ese santo protector de los navegantes que se supone ha sido un Fraumista y que habría participado en la conquista de Sonilla por Fernando III bueno podríamos continuar con algunos otros elementos así pero en todo caso me quedaría solamente con uno resulta que los señoríos de la tierra de Campos algunos señoríos de la tierra de Campos que se llamaban Beatrías como por ejemplo Villavicencio de los Caballeros como por ejemplo Bezadir de Campos desde el siglo XV en adelante hasta el siglo XVII pagaron un tributo específico era el tributo de Galeotes ese tributo servía para dispensarles de participar como tripulaciones en las Galeras Reales y era naturalmente una compensación en metálico es decir bueno el mar las cosas del mar las cosas de la guerra marítima desde luego no quedan tan lejos de Medina de Río Seco por supuesto pero tampoco del conjunto de la tierra de Campos la tierra de Campos efectivamente ha surtido de marinos a la marina real desde hace siglos bueno el caso es que en el año 1412 Fernando de Antequera se convirtió en rey de Aragón tras el compromiso de Casper que una pintura reciente pues aquí muestra recrea más bien si el más importante de sus valedores había sido precisamente el dominico fray Vicente Ferrer Fernando de Antequera mantuvo hasta su muerte en 1416 el apoyo de la nobleza castellana no en vano se había mantenido se mantenía todavía como regente de la corona de Castilla y es visible que su nuevo título regio incrementó de forma decisiva su peso político como había sido habitual Enrique se mantuvo a su lado durante todo este tiempo junto con otros ricos hombres castellanos le acompañó en su campaña de 1413 contra Jaime de Urgel el conde rebelde al nuevo monarca estuvo en su coordinación en Zaragoza en 1414 y también formó parte de la selecta delegación que acudió ante el anciano y enérgico Benedicto XIII en 1415 para pedirle que renunciase al papado a fin de solucionar el cisma de la iglesia católica aquí se puede decir que fracasó el almirante porque el papa Benedicto XIII cuya estatua en el castillo de Peñíscola su último refugio es la que veis aquí pues efectivamente era un hombre de armas Tomás y a pesar de que murió hasta los 95 años mantuvo hasta el último momento que él era el papa legítimo y que aunque se quedara solo seguía siendo el papa legítimo no obstante en la castilla de estos años había retornado el predominio de dos viejos conocidos Juan de Velasco y Diego de Estúñida las circunstancias de todas las maneras cambiaron rápidamente porque ambos y la regente Catalina de Lancaster desaparecieron y porque sobre todo regresaron a Castilla casi todos los hijos de Fernando de Antequera después de todo los hijos de Fernando de Antequera habían nacido todos en la medida del campo y habían estado aquí pues hasta el año 1412 o sea que al cabo de 4, 5, 6 años regresaron de nuevo a Castilla Salón Mayor naturalmente que se había convertido en sucesor de su padre con el nombre de Alfonso V aunque se repartiese entre varios el enorme estado señorial de Fernando de Antequera y Leonor de Alburquerque seguía siendo un poder formidable junto con los dominios de sus progenitores sus nuevos titulares habían heredado una enorme irradiación sobre la nobleza y los hombres de iglesia de la corona de Castilla pero los dos vástagos más destacados Enrique y Juan de Aragón conocidos como los Infantes de Aragón expresaron desde el principio sus diferencias de talante y su voluntad de reclutar partidarios entre los grandes así como su capacidad de promover nuevos conflictos frente a ellos el joven rey Juan II que ya era mayor de edad en estos momentos buscó la protección de Álvaro de Luna un noble también de origen aragonés que se alzó como defensor de las prerrogativas del monarca En julio de 1420 el Infante Enrique promovió una especie de golpe de estado en Tordesillas secuestró al rey pero es visible que este acto no le granjeó nuevos apoyos en un plazo de seis meses se vio obligado a entregarse fue encarcelado y su bando quedó disuelto En cambio el Infante Juan y Álvaro de Luna mantuvieron durante unos años un concierto político que devolvió cierta tranquilidad al reino eso sí atendiendo a los intereses de un amplio sector de las fuerzas vivas hicieron nuevas distribuciones de Mercedes se trataba sustancialmente de concesiones de villas a miembros de la nobleza y de privilegios para premiar servicios o estimularlos es en este contexto de los primeros años de 1420 cuando tiene lugar la entrega del señorío de Medina de Río Seco al almirante Alfonso Enríquez en 1421 y cuando se concede el primer privilegio de las ferias fechado en 1423 pensad que estamos hablando no de unas ferias cualquiera las ferias de Medina de Río Seco como las ferias de Medina de Campo que probablemente son anteriores y las ferias de Villalón que son unos años posteriores fueron llegaron a 16 las grandes ferias de la Corona de Castilla ferias en las cuales era importante las mercancías pero era muy muy importante todo la cuestión financiera el trabajo financiero que se llevaba allí entonces en ese sentido desde luego tuvieron un papel destacadísimo no era la primera vez que la villa de Medina de Río Seco era enajenada de la jurisdicción regia es oportuno indicar que el propio Alfonso Enríquez había sido alcaide de su fortaleza 20 años antes al mismo tiempo que su concuñado el ya citado José Rubín de Bracamonte que disfrutaba de algunas de las rentas regias más lucrativas de la villa este es otro caso de las conexiones de las interconexiones políticas familiares y patrimoniales que rigen las relaciones dentro de los grupos predominantes de la sociedad no podía ser de otra forma en un régimen de aire endogámico donde los grupos emparentados y afines eran un factor clave esto es el conjunto formado por las familias las parentelas o linajes y quienes contraían con ellos lazos de alianza por matrimonio esposos y cuñados así como hijados en esta última etapa de su existencia el almirante Alfonso Enríquez se mantuvo contra viento y marea sin perder su nexo con la casa de Fernando de Antequera escogió a tiempo el sector más templado y el estilo negociador del infante Juan las mercedes de que se benefició son una buena muestra incluso se vienen incrementadas con los despojos de algunos de los grandes desemestrados como el antiguo contestable Luis López Dávalos en el año 1426 enfermo y al filo de una nueva crisis que separó momentáneamente del poder a Álvaro de Luna y reunió de por vida a los infantes de Aragón el almirante renunció a las responsabilidades de su oficio en ese año dictó su testamento y obtuvo de Juan II la licencia para fundar dos mayorazgos esto es para componer sendos conjuntos de bienes a favor de sus dos hijos varones legítimos que quedaban protegidos de toda alteración de toda alienación por gracia del rey no eran equiparables desde luego junto con el título de almirante y la vía de Medina de Río Seco la parte más grande de la herencia quedó en manos de Fadrique Enríquez su hijo mayor y la menor fue para Enríquez que se convertiría en primer titular del señorío de Alba y Aliste todavía en 1428 retornó Alfonso Enríquez al Consejo Real fue por breve tiempo retirado en el monasterio de Guadalupe uno de los nuevos centros de piedad que conoció la Castilla de Urós en el siglo XV se preparó para la muerte al estilo de lo que aconsejaba Jorge Manrique a los caballeros nobles y falleció en 1429 su sepulcro y el de Juana de Mendoza estuvieron en el centro de la iglesia del convento de Santa Clara de Palencia sin duda y como reivindicaba a Jorge Manrique para sí mismo también dejó harto consuelo en la memoria de Alfonso Enríquez y su principal heredero el segundo almirante de su casa vivió otra vida tan larga y gloriosa como la del padre y llegó a saberse y a verse abuelo de Fernando el Católico pues muchas gracias la verdad es que se pasa el tiempo volando nos va llevando de un año a otro y vamos pasando por la historia en algo que yo creo que era justo que hiciéramos en este 600 aniversario de ese señorío de Medina Río Seco qué bonito ha sido cerrar este ciclo de dos jornadas que ha tenido lugar en apenas una semana y la verdad que nuestro joven profesor catedrático Pascual Martínez O'Pena 40 años después de casi 40 años 38 años después de su tesis y casi 45 años que cumplirá el año que viene su tesina que de alguna manera ilustra o precede esta conferencia que también tuvo lugar de alguna manera hace 20 años que también recordábamos la pasada semana con esa publicación inolvidable que forma parte de nuestra historia ya contemporánea que es alusión a nuestra historia pretérita yo quiero agradecer profesor catedrático tu presencia hoy aquí que es en una en una lección magistral agradecer también a su esposa que esté aquí también un tiempo después de la anterior quiero también dar las gracias porque estén con nosotros nuestros a mí me gusta decirlo así perdóname alcaldes eméritos tanto tanto Manolo como Artemio qué bonito es que siempre estéis en momentos que yo creo que son muy importantes de recuerdo hacia nuestra historia nosotros vamos a seguir con esa hoja de ruta en este caso la hoja de ruta se llama cultura en otoño si la semana pasada os apuntaba que este ciclo de los 600 años del señorío de medina río seco iba acompañado de algunas acciones que ya podemos ir empezando a ver en ese conjunto histórico algunas imágenes que hoy pues en la plaza mayor ya se puede ver en un local ya se apuntan y van a haber siete más no Pablo por el momento siete más por el momento en los en los locales vacíos que espero que puedan ser llenos de vida y de futuro en los próximos tiempos la cultura continúa en el mes de noviembre deciros que ya está programada también la serie y edición en este año 2021 de tardes de arte que van a ser tres jornadas y que van a hacer alusión a la fotografía con Jesús Ubal a la pintura con la incipiente artista local Raquel de la Iglesia y a la música con el director de la banda municipal de música José Luis Rodríguez Ortuno en esa hoja de ruta futura obviamente el profesor ha apuntado una fecha que me parece que era clave 1423 con esa concesión de ferias y que ferias ¿no? y que ferias 600 años lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina como tenemos otras fechas y lo que espero y deseo en nombre de la corporación y al fin y al cabo de todos los peresecanos que la conmemoración de esas efemérides nos traigan lecturas sosegadas y actualizadas y que sirvan para recomponer nuestra historia ¿no? ¿por qué no pensar en que después el título de ciudad que viniera en 1632 y por el que ahora el año que viene se cumplirán 390 años ¿no? bueno cuando lleguen a 400 ojalá y que se pueda hacer un ciclo y que siempre queden testimonios que en este caso gracias a las nuevas tecnologías pues esto queda ya grabado profesor si me permite la osadía de invitarle a que este texto que de alguna forma ha actualizado y ha traído al presente pues nos lo hace llegar pues podamos tenerlo y poderlo recoger en forma ¿por qué no? de publicación ya veremos el formato para que quede constancia de ello y para que en el futuro también pueda servir de estudio yo quiero dar un último agradecimiento y dos avisos el agradecimiento a vosotros por dar sentido a lo que se programa ¿no? esta afluencia importante masiva en esta vuelta a la vida en la que estamos después de todo este tiempo de pandemia la verdad que es un aliciente y da mucha ilusión para seguir programando los dos avisos si me lo permitís el primero de ellos y dado que también está el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer Provincial aquí ahora temo deciros que el próximo 7 de noviembre toda la provincia de Belalí va a ser una marea verde en esa lucha contra el cáncer podéis apuntaros tenemos autobuses desde aquí hasta esa marcha que es la más numerosa de cuantas existen en España y podemos hacer que siga siendo siga siendo aquí aquí se puede apuntar uno para ese autobús para ir a la marcha y segundo aviso todavía no puedo desvelarlo pero quedaron unas horas mañana por favor leed la prensa porque Medina de Reseco va a tener un un reconocimiento a un trabajo que la verdad que es una ilusión para todos nosotros leer la prensa mañana y ya lo comentaremos para finalizar lo más importante de todo profesor catedrático ha sido un placer tenerte con la con la confirmación vamos a viajar en el tiempo hasta 1555 la carta de confirmación precisamente de esa concesión de ferias con el escudo que da que da pie a esa carta pues te te despedimos profesor en un hasta luego próximo porque seguro que 20 años después estaremos aquí también reeditando seguro que sí seguro que sí reeditando una conferencia y en nombre de todos los presentes y de los que no están pero han estado y de los que están pues darte las gracias con este pisapapeles que es el escudo de la ciudad muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. Para mí, como habéis podido imaginar, ha sido un placer poder estar aquí, hablar. Y bueno, pues además también quería comentaros una cosa. Me interesa la heráldica, me interesa la heráldica municipal, me interesa la heráldica señorial. Y bueno, con frecuencia, pues uno aprecia que hay ciertas confusiones. Es decir, muchos lugares resulta que tienen como escudo el escudo de sus señores. Bueno, quiero decir, aquí estamos celebrando la gloria del almirante de Castilla, un gran personaje, un personaje que desde luego merecería mucho más trabajo que el que yo pude ofrecer hacia Dios. No sé si es por esto, por la cercanía a esto. Yo creo que es el espíritu del almirante. Bueno, el caso es que efectivamente una cosa es estar juntos y otra cosa es estar aguantos. Entonces, a mí lo que me gusta, por ejemplo, aquí en Medina de Río Seco, no solo en Medina de Río Seco, pero sí aquí en Medina de Río Seco, es el hecho de que, bueno, este es el escudo del consejo. Este es el escudo del consejo. Y por otra parte, pues, con todos los respetos, está el escudo de los señores. No es lo mismo ni mucho menos. El escudo de la comunidad, digamos que quizá no tenga tanto brillo como ha podido tener el escudo de los señores, pero es el escudo de la comunidad de hace 600 años y es el escudo de ahora. Por cierto, hay que tener en cuenta, pero esto no entraba dentro de la biografía, que hoy quería hacer, hay que tener en cuenta que, bueno, la comunidad de Medina de Río Seco no llevó precisamente bien el que de buenas a primeras se convirtiera en un lugar de señoría. Pero esto queda para otro momento. Gracias. 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 Gracias.